... Cuarto día de la clasificatoria del concurso oficial de agrupaciones canamalescas... ...en el Gran Teatro Falla de Cádiz... ...y en este caso vamos a acompañar hasta las puertas del Gran Teatro Falla... ...a una chirigota que el año pasado obtuvieron el primer premio... ...una chirigota del Vera Luque. ¡Obe, obe, obe! ¡Qué bocalla tiene la bombi! ¡Y yo, loco! ¡Que eres más antiguo que un pelado de escalón! Bueno, Vanessa, coméntanos un poquito el maquillaje que lleva estos chirigoteros... ...en la chirigota de Vera Luque. Hola, pues mira, lo que llevan es una caracterización sobre los años 80... ...y aparte también llevan muchas mezclas... ...porque hay estilo pu, estilo tecno... ...tienen algunos roqueros... ...hay otro que es como... ...¿cómo te diría yo? Es anato rojo pero también tiene una mezcla... ...y así tú sabes, vamos, que van de varios... ¿Desde qué hora prácticamente lleváis en faena? Pues hoy la verdad que tampoco muy temprano... ...hoy... ...¿sobre qué hora hemos venido? Hemos empezado sobre las cinco y media o las cinco. Sencillo lo que estamos viendo maquillaje, que no es los ojos un poquito. Una cosa tranquilita... ...ahora viene el tema de las pelucas, que es lo más... ...que hay que peinarlas y hay que tratarlas y... ...y se echará un poquito de más tiempo, pero vamos, muy tranquilito y muy bien. Un rollito, un rollito con el bigote... ...¿qué podemos decir de este bigote? Un poquito... Es mío, es mío, es mío, es mío. ¿De verdad? Sí, no es mío. No, no, es un rollo ochentero, ochentera, bigote. Bien, bien, bien. Como yo he ido a los ochentas, pues me he dejado el bigote. Bueno, el bigote estaba allá, lo que me he quitado lo de alrededor. Oye, coméntamelo un poquito, un cambio completamente del año pasado, ¿vale? 180 grados. Efectivamente. Coméntame un poquito la idea de este año de la chirigota. Nada, hemos querido, estamos queriendo recrear el tema de los ochentas. Son una década muy especial, muy particular, en todos los aspectos. Y con una estética muy curiosa, que yo creo que se aborda mucho al tipo de chirigota que nosotros hacemos. Entonces, bueno, hemos apostado por esto, a ver cómo sale la apuesta. Pero estamos contentos, estamos contentos. Estamos al momento este en el que estoy aquí, a poquito ya le tiré para allá. La verdad que el espíritu que se respira, como podéis comprobar, es de muy buen rollo. La gente está muy contenta y nada. A Valor y al Toro y hace otro añito bueno y ya está. En este caso, estamos hablando de los años 80, musicalmente te ha tenido que dar muchos juegos, ¿no? Muchísimo. Hasta el punto de que es complicado cuando tienes que elegir de tanto que elegir, ¿no? O cómo elegir y sobre todo, no es solamente el hecho de plantar las músicas de los años 80, sino que es plantarlas con el objetivo de hacer reír, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer una selección y hay que... Pero bueno, la verdad que yo también me lo he pasado muy bien. Yo soy también, en ese punto, soy un seguidor de ese tipo de música. Entonces, me ha servido para cultivar. Bueno, bueno, yo en los 80 ya tenía un poquito de idea. O sea, yo me he cumplido 40 en octubre, que lo sé para la gente. Lo llevo a ustedes muy bien. El otro día, Verán, estaba yo con Fali Pastrana y él comentaba que no había 19 coros. Eran 20 porque tenía que competir con su coro, que era el primer premio. ¿En este caso te pasa igual que tienes poquito competir con el primer premio del año pasado? Nosotros todos los años nos planteamos competir con lo que hemos hecho el año anterior. Y este año también, habiendo sido el primer premio, pero bueno, siempre nos exigimos mucho. Siempre nos exigimos mucho en los ensayos, somos muy pesgueras. Entonces, siempre digamos un reto que tenemos con nosotros mismos. Este año especialmente ha sido el primer premio, pero ya te digo que también el tipo colabora para que no estemos tan obsesionados, porque ya es tan distinto a lo de Raúl y los ministros, que nos ha facilitado mucho un poco el evitarnos esa comedura de cocodé es que hemos ganado y tenemos. Ganamos, el premio lo tengo yo en mi casa, no va a venir nadie a quitarme. O sea, está ahí y este año vos otra cosa y otro carneval partiendo de cero con todos los demás compis y que gane el mejor otra vez. O sea, no tiene nada que ver. Ni partimos ni más adelante ni más atrás que nadie. ¿Y en este caso suelen escuchar a los compañeros en el Falla? Sí, yo lo suelo escuchar. Lo que pasa es que bueno, como hace poco hemos estado tan ajetreados con la historia de lo que ha pasado hasta ahora, la verdad es que no los he visto, los he escuchado mal. Los he escuchado conduciendo con gente alrededor, entonces tampoco le he podido protestar, la verdad. Y te digo que tampoco le he prestado la atención que se merece y necesaria. Bueno, Vera, que te deseo lo mejor en este COA 2015 y mejor carnaval también, que se disfruta mucho. Y que vaya ese rollito de tu edad cuarentón ya estupendo. Es nuestra edad. ¿Qué te pasa con la correa? Nada, hay que apretarse el cinturón en esta fecha. ¿Por qué? ¿En algo especial, Peñita? No, no, de momento. Apuradillo. Nos han cogido, nos han cogido, nos han cogido, ¿eh? Nos han cogido. Ay, que no todo se sabe. Oye, que hay que apretarse un poquito las otras agrupaciones en este caso, porque viene esta chilegota fuerte. Hombre, no, eso no se sabe cuándo viene uno fuerte hasta que no va, hasta que no entra en escena. Bien. Nosotros estamos contentos con lo que llevamos. Y ahora después a ver el público cómo reacciona y si le gusta o no le gusta. Oye, es curioso que el año pasado, Peñita, probó en Chirigota y el segundo año, y hay un chavalito que persigue mucho a los dos, yo le doy una carga horrible, persigue mucho con el Gago, le damos aquí un beso grande. Pero sale el Gago, dice Peñita, ¿no? Que me quedo con el Vera, ¿no? El matrimonio, el matrimonio. Te voy a corregir, te voy a corregir. Yo no era el primer año que salía con... No, yo salía con el Boku. Ah, vale. Yo salía con el Boku en los Holidays. El Boku fue mi guardiola. El Boku fue mi guardiola, fue el que me hizo debutar en adulto. Y con el Gago no, es que al principio el cuarteto no iba a salir. El cuarteto no iba a salir, entonces al Miguel le dieron destino muy tarde. Y se decidió porque le salió cerquita de sacar cuarteto y se decidió sacarlo, pero yo ya estaba comprometido con la Xerigota. La verdad que estoy contento también con ella. En este caso el matrimonio se ha roto, se ha roto. Lo siento, Ángel, lo siento. El Vera llegó antes y se lo ha llevado. Qué va. Oye, la experiencia fenomenal y del año pasado igual. De categoría, de categoría, fíjate, tío. Llegar ahí pegada. Eso me pasó también, eso sí me pasó con el cuarteto. Cuarteto primer año, me fue el primer premio. Ya está. Yo no me llevo a ningún primero más el cuarteto. Pero este año se lleva el primero, quién sabe. A ver, a ver, a ver. Ojalá, ojalá, lo digo de corazón, que se llevara el primero, porque mi cuarteto son mis amigos y tonterías. Con mucho cariño, el día que ellos estén en el teatro yo voy a estar con ellos. ¿Y que convíe? Hombre, convíe. Sé que me voy a llevar mis cargas. ¿Sí? Sí, sí, lo sé. Pero bueno, no me importa. Bueno, Peñita, ¿hay algo especial, una sorpresa o algo? ¿Nada? Sí, va a haber alguna sorpresilla. Esto se ve mañana, pasará, ¿eh? Por eso, va a haber alguna sorpresilla. Hay varias cositas en el popurrí. La presión la tiene bien aprendida, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Pero a mi mujer se lo he propuesto Por ahora no me ha hecho caso Seguramente será porque no esas cosas la cortan más O porque le da propina, le da bombona y abre lo caso De Cádiz está funcionando No venden en la alcaldía Y aquí no funcionará No funcionará el astillero Ni el puente nuevo Ni los cruceros Ni los comercios Ni el canino Que siempre te hagan a la boca Y aquí no se lo va a hacer Al ser el chiquillo Que todavía tenía Mequillo Lo podía sumar en los brazos Y le cantaba así Mi pequeño bebé ¡Amá! Con su piel beca ¡Nada! ¡Nada! El chiquito El chiquito El chiquito El chiquito Cantaba patán O tres años después Tu verás que el cabrón sigue cantando igual ¡Nada! 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 Ahora sí, los dejamos con estos chiquillos de los años 80 en la octava del Gran Teatro Falla de Cádiz.